Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Navarro de México. Participo en el proyecto de la María Mayor leyendo poesía en casa. Hojas de agua. La fuente guardó silencio Marcela. El surtidor fue desde entonces un largo murmullo de estrellas. No hubo más ni peces multiplicados ni lágrimas negadas. El surtidor quedó callado. Su péndulo de luna agotada fue sólo silencio. Un silencio mucho más grande que mi silencio. Su última gota cayó en la neblina fría del alba. Un día, dijo mi abuela, no tengas miedo, mi niño, que el surtidor volverá a cantar. Y como antaño, su trino será cascada, verde sol para las hormigas, hojas transparentes del agua. La abuela aseguraba que la fuente guardó silencio, pues el viento se bebió de un solo trago toda su agua. Recuerdo, Marcela, los peces que anidaban en su tremor de luciérnagas y el cabrilleo cristalino en donde galopaban los reflejos. Desde entonces, Marcela se dedicó en silencio a contar estrellas. Olvidó de un golpe el canto matinal de los gorriones. Ahora duerme el surtidor entre un matorral de astros. Por eso, Marcela, nunca hay que perder el fujor de lo soñado. Porque, como decía mi abuela, has de renacer el canto a pesar de tantos y tantos hermanos que uno a uno de este pueblo se fueron marchando.